Gildalina Noemí Tatén Brache Muchísimas gracias doctora Gildalina Noemí Tatén Brache Este Consejo Nacional de la Magistratura le va a permitir cinco minutos para una exposición libre donde usted podrá presentar sus credenciales académicas, hoja de vida o cualquier otra información que usted considere pertinente para su evaluación Después de esos cinco minutos de presión libre, entonces los consejeros podríamos tener hasta 15 minutos para hacerle preguntas también relacionadas a su evaluación para ser miembro del Tribunal Constitucional Muchas gracias por su presencia y muy buena suerte Gracias señor presidente Señor presidente, señores consejeros y consajeras de este Consejo Nacional de la Magistratura Agradezco mucho la oportunidad de estar aquí porque soy de las que creo casi con vehemencia que eso que dice la Constitución Dominicana de que la principal obligación jurídica de un Estado es la obligación de garantizar derechos me parece que es fundamental para que un Estado social y democrático de derechos funcione y creo sinceramente que estamos en las mejores manos para lograrlo también porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 1 cuando establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos está recogida de manera casi perfecta por nuestra Constitución desde su preámbulo y pensar en la posibilidad, en la oportunidad de estar en el Tribunal Máximo de las Garantías Constitucionales me parece realmente una oportunidad que mi vocación por el servicio público evidenciado en que tengo 30 años de graduada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y 24 de ellos trabajando en el tren público es como el sumum de trabajar a favor del Estado porque soy de las que creo firmemente que lograr ese Estado de Derechos también amerita un trabajo desde dentro y que estar en el tren gubernamental que ha sido, como ya dije, mi vocación me ha dado la oportunidad de aportar mucho a tener una mejor nación desde ahí me presento ante ustedes ustedes tienen mi expediente saben que tengo varias maestrías entre ellas una de derechos fundamentales y una de derecho constitucional varias especialidades entre ellas una de justicia constitucional pero que además tengo una formación en otras áreas profesionales y que eso ha sido intencionado porque soy de las que creo que la aplicación del derecho tiene que tener en cuenta como dice Edgar Morán todo lo que debe ser tomado en cuenta y que restringirse a una sola área de estudio no necesariamente puede dar esa oportunidad de una visión holística y de trabajar la hermenéutica del derecho desde todas las aristas por eso mis estudios ustedes ven que tengo seguridad y defensa políticas públicas de género y desarrollo porque creo que desde ahí desde esa visión es que podemos lograr ese verdadero Estado constitucional que tanto que nos encaminamos hacia allá pero que todavía es un proceso y por eso me presento ante ustedes quiero que me permitan también antes de eso hablar de mi trayectoria docente de más de 20 años en las universidades nacionales 10 años fijas en el decanato de derecho de la universidad APEP y luego trabajando en grado y posgrado en maestrías en la UAS el Instituto para la Defensa de las Fuerzas Armadas el Instituto de Altos Estudios Policiales la maestría en alta gerencia de partidos políticos de la Católica y así por el estilo y luego de eso tomarme un atrevimiento primero de hablar de algo muy personal pero que me parece que marca mi trayectoria profesional que es que yo soy hija de un hombre que fue perseguido político y prisionero político y que tuvo que irse del país por muchos años estando yo muy niña lo que hizo que yo conociera a mi papá ya adolescente y de una mujer con una interesa una capacidad de trabajo de servicio y de lealtad que por todos estos años nos educó y esperó pacientemente el regreso de mi padre al país y eso marcó mucho lo que es mi vocación de servicio y mi trayectoria a favor de los derechos humanos porque el amor a la patria lo viví desde el saber que tengo que trabajar siempre para que ninguna niña y ningún niño de la República Dominicana tenga que crecer en algún momento de su vida sin su padre o sin su madre por procesos de persecución política y el otro atrevimiento que me voy a tomar es aprovechar este segundo que me pueda quedar del tiempo que no me queda mirando ahora el marcador solamente para pedir un manto de misericordia y de compasión sobre la República Dominicana y sobre el mundo para que con entusiasmo valor coraje integración entrega y sacrificio podamos superar esta pandemia que nos ha tocado vivir y que necesitamos salir de ella en paz y hacia un mayor desarrollo muchísimas gracias señor presidente por no detenerme muchas gracias ya estamos un poco pasados gracias doctor muy amable le damos la palabra gracias a usted le damos la palabra al senador Valtas Rojas y después a la magistrada Buenos días licenciada Tatén Brache el tribunal constitucional mediante la sentencia 7015 establece que la mujer las mujeres pueden contraer matrimonio inmediatamente después de divorciarse anulando el artículo 35 de la ley 1306 que opinión le merece a usted esa sentencia gracias senador usted sabe que esa esa disposición anterior está contemplada por el plazo de la viudez de la mujer casada para garantizar como los hijos y las hijas se reputan del marido para garantizar que si en su vientre había una criatura en un proceso de separación por divorcio o por viudez garantizar la paternidad de la criatura con los elementos de la ciencia en este momento esa garantía no es necesaria entonces me parece una sentencia muy pertinente muy real y muy necesaria para porque ya la situación había sido solventada por por la ciencia no no se necesita de esa disposición mire hay otra que es la 12-12 sobre los beneficios de hombres y mujeres que hayan vivido en concubinato tomando en cuenta que la unión libre es un modelo de núcleo familiar que le parece a usted que tengan que tienen los mismos derechos hombres y mujeres en materia de beneficios pues mire senador a mi me parece que usted me está mencionando sentencias del tribunal constitucional que son de los puntos más luminosos de este tribunal porque realmente fíjese cuál es la dinámica que está detrás del pensamiento de que en una relación de concubinato los bienes se reputaban del hombre no se reputa entonces esta sentencia viene a solventar eso y a decir que los bienes tienen que reputarse de la pareja de la comunidad lo que está haciendo es abrevando del artículo 39 de la constitución que habla de la igualdad y estableciendo que esa diferenciación que había es es injusta y que debes debía ser corregida porque podríamos preguntarnos ¿por qué se reputaban que los bienes eran del marido? en una relación de concubinato y desde ahí poder ponderar que había una situación que perjudicaba a una de las dos personas que estaban en esa relación muchas gracias licenciada gracias a usted senador gracias presidente buenos días doctora Gitalina viendo la respuesta que usted le ha dado al senador usted le da un seguimiento a los precedentes constitucionales de nuestro tribunal en ese sentido quisiera preguntarle ¿tiene usted conocimiento de si la jurisprudencia que ha mantenido el tribunal constitucional dominicano al cual usted está aspirando se han podido establecer nuevos derechos que no han sido previstos de manera explícita en el texto de la constitución y puede usted citar algún ejemplo de ello me gustaría oír su opinión gracias magistrada muy amable un gran placer saludarla si le soy honesta desde la generación de nuevos derechos en este momento no me llega nada a la mente ahora bien lo que si me llega a la mente de la jurisprudencia del tribunal constitucional es haber afianzado derechos que están constitucionalizados pero que no necesariamente su nivel de aplicación había funcionado como tenía que funcionar como por ejemplo cuando reiteró que la ley de la acción afirmativa de cuotas es constitucionalmente válida porque en un test de igualdad podía definirse podía establecerse claramente que las mujeres han tenido históricamente una desventaja para acceder a las posiciones de poder entonces también el tribunal constitucional ha trabajado bastante todo el tema del interés superior del menor de edad con relación a su derecho a la educación incluso tiene una sentencia memorable cuando establece de manera prístina que el derecho a la educación está por encima de la libertad de empresa incluso que es uno de los derechos de primera generación pero que en una situación en que ponía en desventaja la educación que un niño puede recibir en un año escolar por una situación de falta de pago el colegio tiene que esperar a que termine ese año escolar para poder sacar al niño del colegio y ese tipo de cuestiones que vinculan al tribunal constitucional con la garantía de los derechos fundamentales gracias doctora gracias presidente bueno si no hay más preguntas muchas gracias doctora Gildalina Noemí Tatembrache muchas gracias por su participación y que pasen muy buenos días presidente quisiera pedirle una venia muy breve para agradecer al centro Juan 23 responsable de que yo esté aquí en el día de hoy porque una llamada de ellos me motivó y agradecer como postule tarde solamente logré esa postulación oficial entonces agradecer a la universidad a la UAS a la comisión nacional de mujeres a CIPAF a mi promoción de la quinta maestría en defensa y seguridad a una infinidad de ciudadanos y ciudadanas que firmaron una carta de apoyo porque es una manifestación de que mi trayectoria laboral ha sido bien considerada y independientemente de lo que pase al final del proceso yo quisiera que pasara que yo estuviera en el tribunal constitucional pero independientemente de eso el proceso en sí se ha convertido en una validación de que estos años de trabajo han valido la pena y eso se lo agradezco infinitamente muchísimas gracias muchas gracias a usted felicidad gracias a usted gracias a usted